¿Por qué él dará? Dará beneficios a los ciudadanos, dará facilidad a los actores de justicia y dará garantía de derecho a las personas en condiciones de vulnerabilidad víctimas o testigos de delitos. Esta modalidad de centro, creada el 20 de diciembre del 2007, mediante la resolución número 3687-2007, tiene el propósito de garantizar que los niños, niñas y adolescentes, mujeres o cualquiera otra persona víctima y en condiciones de vulnerabilidad sean escuchados en un ambiente seguro y sin riesgo alguno. ...derecho del niño y también implementar los objetivos del desarrollo del milenio, porque ustedes han que recordarse que uno de los objetivos, efectivamente el 16, es tener instituciones de justicia fuertes, seguras y estables. ...constituyen uno de los proyectos más complejos de la BINAF, porque conlleva un trabajo coordinado, como otras direcciones, como gestión humana, ingeniería, planificación, la Escuela Nacional de la Judicatura, administrativo y otras instancias fuera del Poder Judicial, como CONANI, quien facilita psicólogas para que sean entrenadas para las entrevistas. ...pero a la vez, son los que dejan mayor satisfacción, pues con su puesta en funcionamiento, damos cumplimiento no solo a las convenciones internacionales, sino a compromisos propios del Poder Judicial y de la legislación vigente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!